Pantalones, vestidos, faldas, colores flúor... Viste a tus hijos a la moda con The Enfant. The Enfant abre nuevamente sus puertas en la calle Cobb, donde encontrarás una gran variedad de marcas y ropa infantil para todos los bolsillos. Denny Rose, Salty Dog, Temple & Dry, S.I. Dele Chic, García Jeans, Equipales para comuniones, bodas o sencillamente para ir al colegio. Bajo la misma dirección, Marilis y Almudena te esperan en la calle Cobb para aconsejarte y ofrecerte lo último en moda infantil. The Enfantenia, ¡te esperamos!